Nosotros también aquí Anda, habla, me dicen los chanos Si, le digo, está fácil después de semejante agitar Bueno, a ver Jorge, quiero que seas el secreto de mi vida Jorge, te amamos, muchas gracias El que está al lado, no sé qué dice mamita No llego a leer Jorge, quiero cantar con vos, tengo cuatro años Venga para acá Pásamelo al cantor ese ¿Me lo alcanzó, hermano? Jorge, quiero zapatear con vos Ya pasó el zapateo Cantá locura, ¿qué más dice allá? Mirá una bandera de Uruguay Jorge, te amamos Rosa, Elba Regi, Nati Vale, Pau Linda, barra esa, ¿no? Che, cómo me gustaría estar ahí cerquita Mirá, pero no sé No, está Está fiero aquí, te digo, ¿eh? ¿Y por acá? No No, me habían dicho a mí de la organización, no te vamos, deja llegar Y... En serio, era che, está fiero Bueno, igual desde acá la voy, abrazame Bueno, mira, llegó el cantor ¿Cómo anda, papá? Bien ¿Cómo te llamas vos? Nelson ¿Nelson sobo? Nelson ¿Te gusta cantar? Sí ¿Qué has preparado? A que te hacen llorar De esas que te hacen llorar A ver, vení, no, prepara con Nelson No están apurados ustedes, ¿no? Y bueno, me cayó un artista de imprevisto Vamos a... Vamos a recibirlo aquí a Nelson, a ver Pasame la guitarra ¿Renzo? 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 Nelson, le he escuchado yo Bueno, pero estábamos cerquita, ¿no? ¿No era tan? Probá tu micrófono, papá Decí hola, hola, uno, dos, tres Probando Uno Dos Dos Tres Tres Probando Probando Un poquito más fuerte, dame, dame más fuerte acá en el safe Fuertecito ponelo, a ver Otra vez, uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Se escucha ya? Probando, probando Probando, probando Ahí tenemos, ¿y la guitarra? ¿Renzo? No, este viene armado hasta los dientes, Renzo La cuerda de la guitarra son buenas para temblar La pena que se hace copia, la pena que se hace copia, buscando la eternidad Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Historia de amor y ausencia, lastima a un cartellar No duele como las otras, parece que duele más Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Algunas de las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo darles cura, alivio le voy a dar Cantan una chacarera, esa que te hace llorar El mar o cajer te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mar Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Que tenga la melodía, nostalgias en su cantar Dolor por haber perdido, lo que no se sabe amar Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Amores que se marcharon, recuerdo que no se van A veces me ponen tristes, los besos de llorar Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Palma, 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 palma Que mal me pagó el olvido, difícil será olvidar Hay cosas que tendrán vida, se llevan hasta el final Cantan una chacarera, esa que te hace llorar El mar o cajer te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mar Cantan una chacarera, esa que te hace llorar Que cantor que tienen, eh Saluda a Renzo, la gente Muchas gracias, diganle a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Está instalado te digo, eh Sí Renzo, ¿y tenés alguna más? ¿Cuál tenés? La que vos querás Toma vos ¿De cuál te acordás ahora? Ninguna más ¿Ah? Ninguna más Ninguna más Ahí estamos bien ya Bueno, escucha Vos te vas a quedar aquí Y vas a bailar con nosotros ahora, ¿bueno? Bueno, a ver Vamos a preparar el escenario Para bailar con Renzo ¿Ustedes tienen ganas de bailar? Bueno Acá nos vamos a instalar con Renzo Nosotros ¿Qué? Momentito No No las entiendo si hablan todas juntas Escúchenme mujeres Ustedes son las únicas con la capacidad De que pueden hablar 10 mujeres al mismo tiempo Y ninguna perder la conversación de la otra Nosotros no podemos hacer eso Ahí nomás está Renzo Dejámelo ahí a Renzo Que ya venimos con el baile Y laOTAN Dejado Y laOTAN Dejado Dejado Y laotan